Pese a que se pospuso la fecha inicialmente fijada, Irán anunció que un buque de la media luna roja zarpará hacia la franja de Gaza, supuestamente portando ayuda humanitaria. Según dijeron, el buque tendrá por nombre Los Niños de Gaza y llevará 1.100 toneladas de equipos, incluyendo 500 toneladas de medicinas y alimentos. En Irán estiman que el buque llegará a Gaza en dos semanas más. El barco pertenece a una compañía privada, dijeron, y agregaron que partirá del Golfo Pérsico y pasará a través del canal de Suez para llegar por el mar Mediterráneo a la franja de Gaza. Según el reporte del periódico Kuwaiti, Egipto ha rechazado el pedido israelí para que detenga el barco en el canal.